Noticias. Seguimos hablando de AEW, porque me llegó un dato que no quiero olvidar de mencionar. Noticias de última hora. Fightful News Select ha confirmado ciertos detalles del altercado en backstage de AEW luego de All Out. Ace Steel, el entrenador de CM Punk, noqueó a Nick Jackson con un sillazo que impactó directamente su ojo. Al parecer, todo empezó cuando CM Punk intentó golpear a puños a Matt Jackson. Además, Kenny Omega mordió la oreja de Ace Steel. Las cosas se pusieron muy salvajes. Escuchen ahí lo que yo estaba hablando temprano, que esto no solamente fue un ángulo, se fue a lo personal, lo de CM Punk. Sí, Juan Camilo, hay que usar el caco, Juan Camilo, 100%, Juan Camilo. Pero, se está dando cuenta que lo de CM Punk no solamente fue parte del trabajo, se fue a lo personal. Repito, señores, Fightful News Select reporta que hubo un altercado detrás de los bastidores de AEW después de All Out, donde el entrenador de CM Punk, noqueó a Nick Jackson con un sillazo que impactó directamente su ojo. Y también CM Punk se fue a los puños con Matt Jackson, de la gente de los John Bucks. Esto se fue a hacer un posible ángulo de lucha libre, se fue a lo real. Así que, amigo Superstar, sigue WWE, pensé que ya desapareció todos, ven UFC, amigo Superstar. No, WWE sigue muy fuerte y arriba, amigo Superstar. Así que en los comentarios, amigo Ángel, ahora esperemos que regrese del fin. Sí, 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 Juan Camilo, usen el caco. Así que Liliana, Crown Jewel, The Undisputed WWE Championship, Roman Reigns vs. Omas. Ay, 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 tú eres muy chistosita, muy chistositos en el chat. Esto está interesante, señores. Tenemos que admitir, señores, Tony Khan, aparte de la polémica, aparte de todo eso, lo que está pasando en AEW, yo sé que, repito, la cosa se fue de lo profesional a lo personal y no debió de ser así. Ese es el problema que yo no quería ver, no quería que las cosas salieran fuera de control. Para nada es un secreto, el pasado pay-per-view de All Out de AEW fue algo sumamente muy bueno. Un pay-per-view que se vendió mucho, un pay-per-view que vimos así en Punk derrotar a Jon Moxley. Un pay-per-view que nos dio buenos combates. AEW All Out fue un pay-per-view muy bueno que dejó muy buenas ventas y le hizo mucho dinero a Tony Khan. Pero, a la misma vez, un pay-per-view que ha desatado muchos problemas detrás de batidores para Tony Khan. Ahora, con estos problemas detrás de batidores, la cosa no luce muy bien para Tony. Para otro, oigan esto, en vez de nosotros los fanáticos estar hablando de lo que pasó en AEW All Out, estamos hablando de problemas detrás de batidores que hay en AEW. Por ejemplo, en AEW All Out, Kenny Omega y los Young Bucks vencieron a Adam Page y a Dark Order en un magnífico combate y son los primeros campeones de tríos de AEW. Esa es una tremenda noticia que mucha gente nos está haciendo eco hoy en día esta semana. Debido a todos los problemas y a los chismes y esta telenovela que están teniendo ellos. En vez de enfocarse en la lucha libre y en lo bueno, están promocionando chisme y están promocionando muchas cosas que no tienen ni valor. Los fanáticos no les importa tu chisme, Tony Khan. Seguirá, 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 Liliana. Ellos, ya que te quitaste el cabello, ahora quítate la barba y dejas hacer la copia barata de The Weeknd. Pinche Liliana. Vete, pinche Liliana. Vete a ver. Tú estás loca. Dice Chris, AEW son muy animales, no saben controlarse y ser atletas profesionales del wrestling. Dice amigo, el Chris, tiene mucha razón, tiene mucha, mucha, mucha razón, amigo, el Chris. Dice Superstar, puros malos actores, no hay como John Cena de Rocket. Superstar, es que estamos en una nueva generación, Superstar. A veces, yo pensaba igual que tú, Superstar, en un momento, que las nuevas superestrellas de WWE son malísimos. Pero todos tenemos que adaptarnos a los cambios, a las diferentes generaciones, es parte de la vida, es parte de la vida. Y otro dato, señores, otro dato. Tony, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el dato? Yo lo tengo por aquí. Espero que todos ustedes dejen su like y activen su campana. Estamos aquí hablando de WWE. Estamos aquí hablando de lo bonito que está pasando hoy en Monday Night Raw. Estamos hablando de AEW, All Out. Estamos hablando de la polémica. Hemos hablado de todo, 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 todo. También, señores, el campeonato mundial femenino interino de AEW, Brick Breaker vs. Tony Storm vs. Jamie Hayden vs. Harika Chida. Otro mega combate donde Tony Storm le pegó un DDT sobre Jamie Hayden y se convirtió la nueva campeona interina de AEW. Tony Storm está rompiendo los esquemas y ha encontrado una nueva casa. Qué tremendo. Felicidades para Tony Storm allá en AEW. Que desafortunadamente es otra chica que se fue para allá, para AEW, debido al mal manejo que tenía Vince McMahon hace un tiempo atrás. Dice aquí, amigo Chris, superstar. Sí, sí, muchas superstars están en desarrollo. So, felicidades para Tony Storm en ese tremendo combate allá en AEW, All Out. Señores, prenda su like, active su campana, señores. Estamos aquí hablando de lucharía profesional. Vamos a desearles buenas vibras a Tony Khan y a toda la gente de allá, a Tony Khan y a todos los creativos de AEW. Esperemos que estos problemas que están teniendo solamente sean pasajeros y que no sean problemas permanentes. Ojalá, ojalá. Otro dato, señores. Otro dato. MJF dio su gran regreso en el último Pay-Per-View de All Out. Y básicamente, MJF se va a hacer el próximo retador contra CM Punk. Es una noticia que salió que yo no había hablado de eso. Ya lo estoy hablando aquí de un pronto, estoy tocando el tema. So, otro MJF, que todo el mundo pensaba que MJF iba a estar en WWE ya hoy en día. MJF continúa siendo parte de AEW. Y se dice por ahí que hay algo personal entre MJF y CM Punk. Que los dos no se llevan bien, pero Tony Khan confirmó que va a haber una programación entre MJF y CM Punk por el campeonato de AEW. Eso se viene y eso va a estar planificado. MJF dio su regreso el pasado domingo en AEW All Out. Y sorprendió, él llegó al final, ¿no? Cuando CM Punk ganó y sorprendió al mundo. So, tocaría esperar, ¿no? Porque MJF es la arma secreta que tiene AEW. MJF es la arma secreta que tiene AEW para sorprender al mundo y para seguir escalando. Tocaría esperar a ver si MJF va a tener esta proyección de poder lograr y hacer cosas grandes en AEW. Mucha gente confía en MJF. Él es lo que todavía no ha podido dar el home run. No ha podido darla hacia arriba. Tocaría esperar a ver si los fanáticos lo apoyarían. Y si MJF algún día logrará avanzar al estrellato. Y ganarle a CM Punk en un próximo pay-per-view. Eso va a estar interesante. Una guerra entre CM Punk y MJF. Yo la tengo que ver. Y por último, señor, estamos aquí ya hablando de chismes. Chismes, chismes, chismes. Y noticias que han salido de última hora. Es Andrade Cienalma quiere su liberación de contrato de AEW. Y explota contra AEW. Repito, Andrade Cienalma. Andrade Cienalma quiere su liberación de AEW. Ya él parece que ya está cansado. Y ya no quiere ser parte de lo que es AEW. Y eso es lo que a mí no me gusta. Muchas superestrellas están decidiéndose irse de AEW. Debido al maltrato que están teniendo de manera creativa. Y yo no lo culpo. Si tú no estás feliz donde tú estás, ¿por qué no irte? Si tú no estás feliz donde tú estás, ¿por qué no mejor irte? Esa es la gran opinión mía. Así que yo veo la cosa. Aquí Andrade Cienalma. Aquí Ayo TVPG o TV14. TV14. 14 mucho mejor. Le voy a leer aquí lo que dijo. Ha salido un reporte. Así reportó el querido y compañero mío Sean Ross de Fightful News Select. Que Andrade Cienalma es otro que está interesado en irse de AEW debido a que no está contento con Tony Khan. Esto es algo que me queda muy sorprendido, ¿no? Porque Tony, nuestro querido Andrade Cienalma, se fue de AEW porque no estaba feliz. Y ahora está en AEW y tampoco está feliz. Así que dice aquí en los comentarios, Liliana. Y eso que AEW se transmite por los canales de Space, TNT y TVS para Latinoamérica y resulta ser AEW TV14. Entonces, sin lugar a dudas, AEW es más picante, tiene más picantico, ¿no? Eso, tocaría esperar a ver, ¿no? Porque AEW tiene más picantico, tiene más violencia. Y yo estoy muy raro ver que Andrade Cienalma explote de esta manera y quiera irse de esta compañía llamada AEW. Vamos a ver qué va a decir Andrade, qué va a decir, qué va a revelar en los próximos días. ¿Será que Andrade decide irse 100% o se queda? Hay que ver en qué contrataciones llega él con Tony Khan y con todos los creativos. Mi gente, estamos aquí en Lloratino, señores. Prende tu like, activa tu campana. Estamos aquí hablando de lucha libre profesional. Y estamos aquí, señores, celebrando la lucha libre, ¿no? Con todos ustedes. Gracias a todos por estar aquí en este video. Gracias a todos por estar aquí conmigo, con Ello Latino, celebrando, hablando de lucha libre. Espero que todos ustedes dejen su like. Active su campana. Suscríbete si no lo has hecho. Ello Latino te trae todos los resultados de lucha libre, de todas las informaciones que tú necesitas. So, Andrade y Malakai Black ya no quieren estar en AEW. Tocaría esperar cuál va a ser el futuro de ellos dos. Señores, me despido, me voy. Ello Latino se despide de aquí del streaming. Gracias a todos por estar aquí. Dice aquí Superstar WWE desaparecerá y UFC se lo está comiendo. Yo no sé, bro. Yo no sé, Superstar. No estoy seguro de esa información de que UFC le esté ganando a WWE. UFC tiene sus fanáticos, pero WWE es una programación, es una compañía muy grande para ellos perder así por así o desaparecer de la nada. WWE es demasiado grande en el mundo entero y tiene seguidores muy hardcores que aman el deporte. UFC también tiene sus fanáticos, UFC tiene, pero no. WWE es otra bestia. Bueno, mi gente, gracias por estar en este streaming y nos vemos hasta la próxima. Dios me bendiga Liliana, Dios me bendiga a toda la gente en el chat. Y nuevo, mi gente, se cuidan. Chao. Puérdense bien, eh. Así que Liliana, señores, gracias por todos. Eso es aquí, amigo, dice aquí Liliana. Señores, gracias a todos. Al nombre de Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera, Jerry Soto y AJW, esto ha sido WWE Monday Night Raw. Los resultados en vivo en directo. Gracias a todos. Feliz noche y nos vemos la próxima semana en otra edición de Monday Night Raw. Yeah, 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 yeah.